Y seguimos en los departamentos del país actualizándole información que ha ocurrido en las últimas horas. Ahora vamos a platicar acerca de un incidente vial que se da en el departamento de San Marcos que deja como saldo dos personas gravemente heridas y una familia entera con crisis nerviosa. ¿Qué fue lo que aconteció? Es que el piloto de un camión perdió el control del mismo empotrándose en una vivienda. Esto por posibles fallas en el sistema de frenos. Este hecho se registró en el cacerío Cabachún de Comitancillo y Límite de San Miguel Ixtlahuacán de San Marcos. Resultan lesionados Kevin Aguilar Sintío, de 15 años, quien presentaba trauma de cráneo y tórax. Golpes y heridas en varios lugares del cuerpo. Este fue trasladado a través de una unidad de bomberos municipales. Y también en estado delicado fue trasladado el piloto del camión identificado como Israel Adolfino Aguilar, de 47 años. Este presentaba politraumatismo y en estado delicado fue trasladado a la emergencia del hospital regional de San Marcos a bordo de las unidades de bomberos municipales departamentales de Tejucla y también de San Marcos. Los ocupantes de la vivienda solo presentaron crisis nerviosa. Quienes fueron atendidos en el lugar de la vivienda, resultando con daños materiales. Así de que esta situación fue bastante alarmante por parte de los vecinos y también por los habitantes de esta vivienda. Cuando este camión se encontró en frente de una de estas viviendas de este caserío. Y por supuesto después bomberos municipales departamentales hicieron su arribo, atendieron a las personas. De inmediato se trasladó al piloto y al acompañante a un centro asistencial, específicamente al hospital regional de San Marcos para su atención inmediata, ya que presentaban heridas de consideración. Uno de ellos, el menor de edad, pues iba en estado inconsciente. La familia solo recibió atención prehospitalaria por crisis nerviosa, porque ellos se encontraban en el interior cuando fue impactada la vivienda por este camión. Con las causas, posibles problemas en el sistema de frenos. Así de que le hacemos la recomendación, si usted va a circular en nuestras carreteras, pues hágalo con precaución y antes de salir desde cualquier punto hasta que lleguen a su destino, pues revisar el sistema de frenos y también el sistema de agua, aceite y todo lo posterior en mecánica de los autofotores para evitar este tipo de accidentes. Gracias por ver el video.